¿Qué moluscos puedo comprar en un puesto de pescado? Esta sería la ostra francesa y esta sería la ostra gallega. La diferencia es que la francesa, que también puede venir de Portugal, es completamente redonda por debajo. Tiene mucha más cáscara y esta es más plana y más redonda. Esta sería la gallega. La calidad, mientras sea fresca, las dos son muy buenas. La diferencia es que esta es un poquito más melosa, tiene menos molla y es más jugosa. Esta sería un poquito más vasta, tiene más molla y es más gorda. Es almeja italiana, la podemos vender por bolsa o por unidad y sería una almeja tipo gallega. Tenemos la chirla, que es la almeja habitual. Esta almeja es muy conocida. Y esta, casi siempre, la que gastamos siempre viene de Italia. Pero bueno, de esta almeja puede haber de otros orígenes, porque también hay en las costas de Tarragona, o sea, en todo lo que es el Mediterráneo. Esta la llamamos tallarina o coquina y esta también es del Mediterráneo. Es una almeja finísima y buenísima de comer. Luego tendríamos la gallega, que si veis, es muy parecida a la que hemos enseñado antes italiana, pero la diferencia es especialmente en el color. Y en cuanto a la textura, es una almeja más jugosa, tiene la molla más redonda, es más llena. Esto sería la cañahilla, esta en este caso también es del Mediterráneo, como un caracol. Hoy mismo tenemos este y el caracolillo. Todo esto hay que cocerlo y, por supuesto, se tiene que comprar vivo, si no, no se puede consumir. Sabemos que está vivo porque cuando lo tocas, la molla se mete hacia adentro. Luego tenemos el berberecho, que esto también es atlántico, todo esto viene del norte. Este, estos serían los dos calibres que trabajamos habitualmente. Tenemos dos tipos de mejillón. Hoy tenemos el de roca y este sería el gallego. La diferencia, aunque hoy es un poquito más grande el de roca, normalmente siempre es un poquito más pequeño. Es en que el de roca siempre es más limpio, siempre es más pulido y tiene un negro más brillante. ¿Veis? El gallego siempre acostumbra a tener más salgas y tiene tonos más verdosos y más marrones. Estas serían de la zona del Atlántico y la diferencia que hay entre esta y la que pueda venir de fuera, que en este caso podría ser de Holanda, sería el tamaño. La de Holanda es muchísimo más grande y, en cuanto a textura, pues esta es fina, fina de comer. Es una navaja jugosa y que la carne es blanda. La navaja holandesa es un poquito más dura de comer. La navaja holandesa es un poquito más grande y, en cuanto a textura, pues esta es fina. Gracias.